El mes pasado, Ariadne Díaz y Marcus Ornelas habían compartido una imagen en la que se les veía disfrazados de Blancanibes y de Príncipe. Una de las parejas más queridas del espectáculo en México, compartirían escenario por primera vez, y estaban muy emocionados de hacerlo con un proyecto para teatro tan divertido. Los Príncipes sí existen y son de carne y hueso con defectos y virtudes, pero con la capacidad de hacerte sonreír y ser feliz. Te amo arroba Marcus Ornelas que lindo verte disfrutar tanto un personaje tan divertido. Gracias por alentarme a ser parte de este proyecto y compartir conmigo el escenario. Para sorpresa de la bella pareja, que ya contaba los días para debutar en la obra infantil, el proyecto fue cancelado a última hora por lo que ambos se quedarán nuevamente con las ganas de trabajar juntos. Ariadne y Marcus dieron a conocer la triste noticia a sus fans por medio de un vídeo que compartieron en Instagram. Estamos aquí para decirles, avisarles y comunicarles una triste noticia, ya no vamos a hacer Blancanieves y su príncipe, informó con tristeza la pareja. Pero todo bien, aseguró Ariadne. La verdad es que tuvimos un proceso muy bonito, tenemos unas fotos padrísimas que compartimos con ustedes, grabamos una canción, Marcus cantó por primera vez, cantamos juntos fuera de la regadera y bastante bien.